¡Suscríbete al canal! Este proyecto de acuerdo y debate en relación al acoso, así como la violencia y brutal golpiza de un niño venezolano en una escuela de Perú. Apreciación de Emilio Colina con respecto a este caso. Bienvenido. Gracias a ANTV y por supuesto a nuestro digno pueblo que nos ve a través de esta señal. Lo primero es aclarar que aunque nací en Falcón y amo a Falcón, represento al glorioso Estado Zulia. Soy de la lista regional del Estado Zulia, pero soy falconiano. Y en segundo, evidentemente rechazar como venezolano, como latinoamericano y como bolivariano esta acción de xenofobia, de persecución y de odio a nuestro pueblo. Que además viene siendo azuzada, alimentada, instigada por las grandes corporaciones de poder y por actores políticos en América Latina, como el desaparecido y funesto, horroroso cartel de Lima, que bueno, esto es lo que promueve y esto es lo que quiere. El odio entre hermanos para poder dominar a la fuerza y bajo la manipulación de la psique de nuestro pueblo, para poder dominar y para poder separar unas naciones que nacieron del fuego libertario de Simón Bolívar y del gran cumareja Antonio José. Sin embargo, diputado lo venía rechazando y lo venía denunciando el diputado Jorge Rodríguez en la sesión más reciente. Él decía que estos actos de xenofobia, de rechazo, de maltrato, de violencia, de odio hacia los venezolanos, se habían intensificado en el año 2019 por este acuerdo del llamado proyecto de transición por la saliente directiva de la Asamblea Nacional. ¿Considera usted que esto tiene que ver o parte de ese momento? Tiene que ver con el show que montaron ellos aquí desde el 2016, tiene que ver con las declaraciones de un asesino como Julio Borges, diciendo las barbaridades que decía y que promovía a través de los medios de comunicación sobre nuestro pueblo, que Venezuela somos chatarra, que somos delincuentes. Tiene que ver con la campaña de los medios de comunicación para impulsar la salida, bueno, indiscriminada de los venezolanos, porque Venezuela se está cayendo a pedazos sin explicar las razones y el fondo de todo ello, que es el bloqueo económico salvaje, ilegal y criminal que el gobierno de Estados Unidos y de Europa, los gobiernos extranjeros, con complicidad, por supuesto, de actores de la derecha. Tiene que ver con todo esto, todo esto responde a un plan para recolonizar América Latina. Sin embargo, diputado, a esta hora, bueno, muchísimas gracias por esta apreciación. Estamos hablando con Ricardo Colina con respecto a este tema del orden del día. Son tres puntos del día, el proyecto de acuerdo y debate en relación al acoso, así como la violencia y brutal golpiza del niño venezolano en una escuela de Perú. Segundo punto, el proyecto de acuerdo por el día de la afro-venezolanidad y no menos importante, la primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de la defensa pública. Nos informamos, le preguntamos al coordinador, ya estamos haciendo presencia, Emilio, la mayoría de las y los diputados. Sin embargo, tenemos un tiempo prudente, 20 segundos, con respecto al tema de la afro-venezolanidad. Muy puntual, que ya llegó el presidente. Tengo nariz de afro, mi mamá, mi familia es afro y, por supuesto, estamos honrando con este acuerdo a la lucha infinita, indomable, valiente de nuestros afrodescendientes en Venezuela, comenzando por José Leonardo Chirino y culminando con nuestro profe Aristóbulo Ituri, que es el cimarrón mayor. Ok, nos vamos a la pausa. Nos vamos a empezar la sesión, ¿no? Despedimos esta antesala, así me avisa el equipo de prensa y de producción. Recuerde que somos arroba NTV Piso Venezuela. Tres y tres minutos de la tarde, despedimos esta antesala en pocos segundos. Inicia de manera oficial esta jornada parlamentaria. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. ¡Inconsciente! ¡Corrientina! Mejoremos algunas medidas para utilizar bien la energía. Desconecta el consumo vampiro y dale al sistema un respiro. El uso responsable de la energía nos permite vivir mejor cada día. Yo me sumo a bajar el consumo. Como una política de inclusión social, nació la gran misión Vivienda Venezuela. Es por ello que el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, en conjunto con el Ministerio de Hábitat y Vivienda, estableceron la atención a más de mil urbanismos en todo el país a través del programa Vivienda Productiva, integrando a la familia y comunidad para el desarrollo de una nueva cultura agrourbana. Y recuerda, tú también puedes producir. ¡Gracias! 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 Hemos sabido construir un camino conjunto de cooperación, de hermandad y de beneficio mutuo. Tenemos capacidad de acción a tiempo y en tiempo real y estamos a las 24 horas del día protegiendo al pueblo. Y Venezuela está recuperándose paso a paso con esfuerzo propio. Nosotros hemos defendido nuestro derecho a la independencia, a la autodeterminación, el derecho a la prosperidad económica y social para la paz. Hemos construido bases muy poderosas de confianza política, de confianza diplomática. ¿Estamos contentos hasta donde hemos avanzado? Sí. ¿Pero podemos hacer más? Sí. ¿Y lo vamos a hacer? Sí, lo vamos a hacer. La revolución bolivariana convirtió a Venezuela en el epicentro del feminismo del siglo XXI, para que hoy la humanidad pueda reconocer los derechos de las mujeres en todo el planeta Tierra. Y por el proyecto de futuro que tiene nuestra revolución, juramos seguir siendo leales al pueblo de Venezuela y que la revolución bolivariana del siglo XXI siga su camino de victoria, de esplendor, de prosperidad y de avance. ¿Ustedes conocen el Escuadrón Saludable? No. Míralos. Ahí ya estamos. Hola. ¿Ya se vacunaron contra la COVID-19? Vacunarse es protegerse contra el virus. Y mi hermanito menor se puede vacunar. Chica mascarilla. Busca en internet. Ok. ¿Y qué tal si nos vacunamos de una? Bueno, vamos. Dale. Aquí dice que todo niña o niño mayor de dos años puede vacunarse contra la COVID-19. ¡Sabemos cómo hacerlo! ¡Cuidémonos! Orden, diputados, por favor, orden. Diputadas, orden. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirvese de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 5 de mayo de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha jueves 5 de mayo de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuarón Reglamentario. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la junta directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 3 de mayo de 2022. La cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se dio lectura al punto único de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Punto único del orden del día, presentación del informe por parte del diputado Julio Chávez Meléndez, presidente de la Comisión Especial para Investigar los Crímenes contra Migrantes Venezolanos en el Extranjero. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Julio Chávez Meléndez, quien destacó, entre otros aspectos importantes del informe, que el 82% de los delitos cometidos contra migrantes venezolanos en el extranjero han ocurrido en la República de Colombia. Propuso trabajar en un conjunto de instrumentos como la ley de retorno, la ley contra la xenofobia y la creación de un código de derecho migratorio. Concluyó su presentación solicitando la extensión del funcionamiento de la Comisión Especial. Acto seguido, el presidente otorgó el derecho de palabra a las diputadas Angelita Mayo Campero, Jilenia Medina Carrasco, Tania Díaz González y a los diputados Pedro Carreño, Bruno Gallo, Pedro Infante Aparicio y José Brito Rodríguez. Culminado el debate, el presidente ejerció el derecho de palabra y sometió a votación la solicitud de extensión del funcionamiento de la Comisión Especial, quedando aprobada por unanimidad. Seguidamente, el presidente señaló que, agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta leída por la ciudadana subsecretaria, sírvanse por favor manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta de la sesión ordinaria del jueves 5 de mayo de 2022. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicación es suscrita por las diputadas y los diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo este punto, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Punto número dos de la cuenta, comunicación suscrita por el diputado Uribe Guevara Brasón, jefe del bloque parlamentario del Estado Monagas, mediante la cual informa la designación de la diputada María Gabriela Vallenilla y del diputado Irwin Monteverde como representantes de la Asamblea Nacional ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Es todo este punto, ciudadano presidente. Se ordena a la secretaría notificar al gobernador del Estado Monagas y a los diputados designados en esa responsabilidad. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Se agotó la cuenta, ciudadano presidente. Gracias. Vamos a abrir un espacio para dar derechos de palabra o de información a las honorables diputadas y honorables diputados que tengan a bien hacerlo. Nadie anotaron el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a dar lectura a la propuesta del orden del día. Punto número uno, proyecto de acuerdo y debate en repudio a la inhumana agresión y acoso contra un niño venezolano en una escuela estatal ubicada en la República del Perú. Punto número dos, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el Día Nacional de la Afro-Venezolanidad. Es todo de la propuesta, ciudadano presidente. En consideración la propuesta del orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día que se trajo aquí hoy, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo y debate en repudio a la inhumana agresión y acoso contra un niño venezolano en una escuela estatal ubicada en la República del Perú. Es todo, ciudadano presidente. Tiene la palabra el diputado Julio Chávez, que al mismo tiempo es presidente de la Comisión Especial que investiga los crímenes de racismo y xenofobia contra venezolanos en el extranjero. Presidente de la Comisión Especial que investiga los crímenes de venezolanos en el extranjero. Recordemos que el primer punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo y debate en relación al acoso, así como la violencia y brutal golpiza de un niño venezolano en una escuela de Perú. Recordemos que este caso había sido denunciado recientemente por el fiscal general de la República, Tarek William Saad, quien denunciaba a través de Twitter y compartía una misiva que ha sido enviada también por el fiscal del Perú, Pablo Sánchez, para abrir una investigación exhaustiva con respecto a este caso. Recordemos que se trata muy impuntualmente del niño de 11 años, que corresponde al nombre, además de Exxon Zambrano, de 11 años de edad. Esto ocurrió exactamente en una escuela, en la escuela Víctor Raúl de la Haya Torre, en el distrito de la Piedra de Perú. Además, entre los daños ocurrió contra este menor de edad, corresponden a morraquias, polvorales y nasales, vómitos y convulsiones. Julio Chávez, esta hora interviene. Compañeros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios, parlamentarias, pueblo de Venezuela, hoy volvemos a esta tribuna y a este recinto sobre la tragedia y el dolor que envuelve la épica del pueblo venezolano, el pueblo migrante, el pueblo de las dificultades. Y ciertamente a decir del escritor Ernesto Sábato decía a propósito del prólogo del libro Los Miserables de Víctor Hugo decía la miseria de multitudes consecuencia directa de la injusticia social continúa entre nosotros como algo absurdo incomprensible inaceptable conviviendo en el día a día con las glorias del mercado abofeteando abofeteando nuestra tranquilidad ciudadana y poniendo en relieve la hipocresía generalizada de una civilización que no se sabe muy bien de cuáles virtudes presumen. Y en efecto colegas parlamentarios y parlamentarias la semana pasada presentamos el informe de gestión de la comisión especial que investiga los crímenes contra migrantes venezolanos en el extranjero y cuando planteábamos la necesidad de mantener vigente y activa esta comisión especial lo hacíamos persuadido y convencido de que la situación de la migración venezolana cada día se ha venido complejizando. Y hoy traemos a esta plenaria y a este debate una situación que ocurrió en un país bolivariano un país sudamericano Perú país que hasta hace poco había sido gobernado por el neoliberalismo y que pareciera que con la llegada al poder de un maestro comenzarían a abrirse caminos de esperanza a la población migrante venezolana en territorio peruano le ha sido muy adversa la situación y podemos presentar cualquier cantidad de casos de violación de los derechos fundamentales como está especificado en el estatuto de Roma la definición de los crímenes de lesa humanidad pero cuando se trata de un niño de un niño de apenas 11 años de edad que se fue al Perú con sus padres como consecuencia de lo que en el informe de gestión recogíamos las causas que han motivado esta migración inducida en los países de la región se consigue este niño venezolano en Perú con la situación con la agresión con la remetida de una sociedad enferma de una sociedad con una fuerte sobredosis de violencia y que sobre todo en el caso de esta migración inducida fue estimulada por dirigentes de la extrema derecha venezolana que están haciendo vida en Perú y que a través de ONG de fachada para captar recursos se han dedicado a la tarea bueno de organizar de movilizar esta migración para los cuales se ha convertido en un fabuloso negocio y solo por nombrar algunas de las ONG que registra el informe que hemos presentado está la ONG Unión Venezolana en Perú que preside un connotado dirigente venezolano de otrora vinculado aquí en Venezuela a delitos y que se fue al Perú huyendo precisamente de la justicia pero así otra cantidad de ONG y la relación que existe entre por ejemplo el dirigente de la extrema derecha venezolana Leopoldo López con los partidos de la extrema derecha peruana vinculados al nefasto y cruento gobierno de Alberto Fujimori a la larga y a la postre son los que están detrás de toda esta de toda esta organización de este ataque a la migración venezolana y lamentablemente no pudimos presentarle un video que mostraba con crudeza la situación que viven las familias venezolanas en Perú que vive esta familia venezolana la familia del niño de 11 años que por respeto no mencionamos su nombre por respeto no colocamos las imágenes que fue salvajemente golpeado y que prácticamente fue colocado al abismo de la muerte estas cosas que ocurren en Perú como ocurren en Colombia en cualquier país de América Latina en la cual actúan estos grupos estas organizaciones delincuenciales merece el repudio de todo el parlamento nacional pero más que el parlamento nacional de la patria entera que unido en torno a la solidaridad con la familia de este niño de 11 años que fue salvajemente golpeado en Perú esta familia reclama del esfuerzo más allá de una declaración de un proyecto de acuerdo de un parlamento que es el gobierno peruano el parlamento peruano que cese el ataque que cese la agresión contra venezolanos y venezolanas independientemente de su condición son seres humanos que como lo consagra la carta de naciones unidas tienen derecho a la movilidad pero lo que no puede permitirse es la agresión brutal a que son sometidos hasta cuando en este parlamento esta comisión va a recibir casos de casos delitos crímenes desapariciones forzosas y todos los delitos que se han cometido contra la migración venezolana por eso compañero presidente colegas parlamentarios pueblo de Venezuela hoy se hace necesario cerrar filas y si en efecto como dice el proyecto de acuerdo tenemos que nombrar una comisión de parlamentarios y parlamentaria que se dirija al Perú a exigirle como en efecto están cumpliendo las autoridades nuestra embajada en Perú nuestra cancillería están atendiendo a los familiares pero también están exigiendo al gobierno que se profundice en la investigación presidente exigir desde aquí levantar la voz de este parlamento en contra de la migración que ha sido afectada de la población venezolana de los niños de los ancianos de los adultos de que cese la agresión contra la migración venezolana exigirle justicia a las autoridades y en definitiva acompañar a nuestro pueblo en esa tarea de recuperar los espacios de retornar a la patria para que vuelvan a su lugar de origen porque aquí lo recibiremos con los brazos abiertos lo recibiremos a todos y a todas que regresen que vuelvan y a esos gobiernos y a esas instituciones y a esas sociedades les exigimos respeto a los derechos humanos y a la vida de los ciudadanos es todo colega parlamentario compañero presidente y junta directiva gracias 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 diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Ilenia Medina gracias gracias señor presidente segunda vicepresidenta Vanessa Montero de verdad que no pensábamos que el tema iba a volver tan rápidamente a la plenaria de este hemiciclo y precisamente prácticamente inmediatamente después de ese debate tuvimos información en horas de la noche de este brutal de esta brutal agresión pareciera que fue casi una venganza porque el debate de este hemiciclo recorre el mundo porque se les hace difícil a los gobiernos de la derecha entender que la democracia el amor por el pueblo la soberanía volvió a la asamblea nacional y les sorprende sorprende presidente que la escuela se llame Victoraya de la Torre justamente un gran revolucionario que trató de transformar su país y promovía la revolución América Latina desde las propias subjetividades especificidades de cada país no se conoce el nombre del director donde fue de la escuela donde fue agravido el niño no se conoce el nombre de la maestra que lo abandonó allí para que fuera objeto de una agresión brutal prácticamente se conoce poco lograron salir logró salir la denuncia por la audacia de la madre desesperada porque recorría hospital tras hospital y no le daban la debida atención al niño lo que propone y que ha planteado en otras oportunidades esta comisión es crear una una institución en el marco del Consejo de Estado de una institución confiable que pueda atender estas denuncias tan violentas denuncias dolorosas de como la xenofobia el odio sobre todo el crimen de odio porque el odio no surge no nace espontáneamente el odio es calculado planificado orientado y la investigación que nosotros estamos haciendo que es necesaria profundizar con todos los poderes del Estado venezolano nos van a permitir tomar medidas contundentes contra la el ataque a la moral del pueblo venezolano nosotros entendemos que es importante esa investigación en Perú para conocer exactamente la raíz del problema y a partir de allí crear mecanismos binacionales regionales multilaterales porque de lo contrario vamos a continuar levantándonos muy temprano con noticias semejantes señor presidente como vimos la semana pasada hay visiones algunos se escandalizan pero continúan las mismas visiones no no se corrige el daño de origen nosotros proponemos nos permitimos proponer presidente que en cada acuerdo político que tenga que ver con el tema de los ataques a nuestra gente a nuestros hermanos en el exterior comience con un párrafo que defina el marco por medio del cual esa guerra de agresión contra nuestro pueblo contra el alma de nuestro pueblo contra nuestra juventud sea siempre el mismo párrafo algo así algo así como como lo que me voy a permitir leer porque no puede no podemos permitirnos que permanentemente alguien acá pretenda justificar estos crímenes y no se identifiquen a los responsables creo que deberíamos colocar algo así el primer considerando porque aquí comienza un buen acuerdo donde comienza hablando del niño pero así como que de la noche a la mañana no, eso tiene raíces tiene causas y y eso debe obligar a todos los gobiernos a estar atentos donde se encuentre nuestra gente un segundo que se me acaba de extraviar el párrafo que elabore diputada consignalo por secretario lo leemos bueno en todo caso quiero decir que es un texto donde se recoge lo esencial del debate pasado donde se define que es un plan multiforme contra nuestra gente contra nuestra gente por lo tanto no podemos permitirnos que los desvaríos ideológicos y éticos vuelvan a estar presente en una situación tan delicada muchísimas gracias muchas gracias diputada voy a dejar en el derecho de palabra al diputado alfonso campos bendiciones de dios para todos buenas tardes doctor jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional segunda vicepresidenta vanessa montero lópez plenaria medios de comunicación secretaria subsecretaria pueblo de venezuela definitivamente estamos ante un acto dantesco grotesco indigno que ningún venezolano que esté aquí presente lo va a negar o va a esconder las razones que hayan sido o que hayan tenido el origen o otorgado el origen para un ataque como este lógicamente que desde la bancada de la oposición democrática que hoy hace vida aquí que no es la oposición fantasmagórica que aún siguen señalando sino la que decidió representar al pueblo de venezuela ese porcentaje sin importar cual haya sido que votó por los que hoy estamos aquí presentes y que nos oponemos a todo acto de violencia en contra de los venezolanos en el territorio venezolano y en cualquier parte del planeta ciertamente es algo que no tiene nombre y que nos oponemos cualquiera que haya sido la causa que haya originado un acto como este señalar que si el gobierno fue de derecha habrá que hacer la investigación correspondiente y si el resultado es ese con seguridad reconoceremos el error que se está cometiendo pero que esto sea para todos los gobiernos porque así como hoy estamos en un acuerdo señalando que fueron los gobiernos de derecha que estuvieron en Perú que incentivaron a la xenofobia a que hubiera un ataque hacia los venezolanos hubo un acto que ocurrió en Trinidad y Tobago que fue el asesinato de un bebé y que de eso no ha habido un pronunciamiento ahora bien definitivamente tenemos que dejar claro que el acto que ocurrió en Perú y que sigue ocurriendo en otras partes debe ser de relevancia porque se está atacando lo que para nuestra constitución es el interés superior que son los niños venezolanos estamos de acuerdo y apoyamos este proyecto de acuerdo a lo cual consideramos que debe ser incluido también el pronunciamiento de carácter diplomático al gobierno de Perú y dejar claro que Venezuela ante una situación que es mundial no es solamente un ataque regional local contra Venezuela es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial que es el bullying de lo cual Venezuela levanta la bandera siendo novísima en la iniciativa de crear una ley para la convivencia escolar y en contra del acoso en donde debería enviarse a la República de Perú para que tomen la referencia y el Parlamento peruano pueda hacer algo por los peruanos pero mientras tanto este Parlamento y desde la Alianza Democrática apoyamos toda iniciativa para investigar este hecho y dejar claro ante todos los países la posición que tiene Venezuela en la defensa de los venezolanos estamos de acuerdo en crear la comisión respectiva para que haga las investigaciones y llegue a las conclusiones debidas para no caer en juicios de valores sino tener las evidencias que nos permitan hacer una declaración o una posición final en cuanto al origen y las causas que haya permitido que ocurriera este atroz hecho es todo señor presidente puede dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecau buenas tardes diputados diputadas señorano presidente querida vicepresidenta es realmente un tema muy doloroso un diputado del anterior parlamento dijo que los venezolanos eran una plaga que era contagiosa una especie de peste que recorría el continente eso dijo un diputado los mismos que pidieron justamente las criminales medidas coercitivas los mismos que pidieron sanciones invasiones que contrataron paramilitares y mercenarios para destruir nuestro país los mismos que propiciaron justamente guarimbas donde se quemaron jóvenes uno de ellos Orlando Figuera de 19 años y por el color de su piel parecía chavista esa es la filosofía del odio y esa plaga que ese a lo que se refería ese diputado el señor de aquel momento el señor criminal asesino mató a un niño y se fue criminalmente huyó además de este país nosotros tenemos compatriotas hermanos y hermanas un dolor profundo porque es justamente la ideología del odio el fascismo la barbarie y es el ensañamiento porque Venezuela les parecía un mal ejemplo porque Venezuela estaba promoviendo la unidad latinoamericana porque Venezuela desde su génesis salió de este país a llevar libertad por Perú se derramó sangre para lograr la independencia del pueblo peruano Venezuela ha salido de sus fronteras a llevar solidaridad amor independencia y libertad y han generado toda esta matriz de odio para que ese ejemplo que es Venezuela no se riegue como una peste decía el señor Borges y esa campaña de odio de satanización de fobia contra la venezolanidad justamente ha producido un hecho tan terrible como este quienes tenemos hijos e hijas sufrimos el dolor de esa madre y es muy muy profundo este dolor y no podemos banalizar esta discusión porque hoy ese crimen lo vemos de manera reiterada en Europa ahorita la rusofobia o todo lo que se hizo contra los que hablaban rusos ahí en Donbass en Lugans es la ideología capitalista llevada a la barbarie fascista ya lo sufrió la humanidad en la segunda guerra mundial esa ideología sigue prevaleciendo siguen cultivando el odio el racismo la exclusión la barbarie y lamentablemente de esta asamblea en el periodo pasado los artífices del crimen que se ha cometido contra ese niño en Perú ellos promovieron la migración ellos pidieron las sanciones ellos propiciaron el bloqueo y ellos le dijeron a nuestro pueblo que aquí no había esperanza que no había futuro que no había vida en Venezuela eso lo hicieron ellos y ellas promovieron la pérdida de fe y estimularon la migración le dijeron mire en Colombia eso está bonito váyase a Perú que eso es maravilloso salga de aquí váyase ya y luego dijeron los venezolanos son una peste irresponsables criminales necesitaban generar una situación de desesperanza y de división en nuestro país para poder imponer su guerra su invasión su saqueo contra la república y luego de propiciar eso para que el ejemplo para que la voz de los venezolanos para que la manera y la cultura y la espiritualidad de los venezolanos que la íbamos a impregnar donde fuésemos porque es un país de gente digna valiente trabajadora soñadora solidaria amorosa que eso no pudiera impregnar el mundo latinoamericano porque donde vaya un venezolano va Venezuela con su ejemplo con su dignidad con su historia en ese niño está José Leonardo Chirino hoy aniversario de su gesta heroica de su levantamiento cimarrón en ese niño está Bolívar está Sucre está Miranda en ese niño está Venezuela y estamos todos por él reclamamos que cese el odio que cese la división y que cese el plan criminal de quienes quieren vender la patria gracias presidente y han provocado un auspiciado este tipo de maltrato contra las y los venezolanos a esta hora interviene Jorge Rodríguez presidente del parlamento escuchemos de todos los países de este planeta Venezuela es el cuarto receptor de migración de Perú primero Estados Unidos después Chile después Argentina después Venezuela más de 400 mil peruanos han hecho de este país su país de acogida ya en el año 2017 cuando las estrategias de guerra económica y de levantamiento de falsas noticias sobre Venezuela estaba plenamente instalado 50 mil peruanos vinieron a vivir a Venezuela 2017 según la agencia EFE no estoy hablando de cifras oficiales del gobierno bolivariano según la agencia EFE en un artículo publicado en el año 2021 5,5 millones de colombianos viven en Venezuela y cuántos italianos y cuántos españoles y cuántos portugueses vinieron en la década del 50 en la década del 60 hacer la América pero en Venezuela huyendo del hambre y de la destrucción de la segunda guerra mundial y cuántos ecuatorianos y yo quisiera preguntar aquí cuál es la diferencia entre este pueblo de Venezuela que ha acogido con los brazos abiertos a los millones de colombianos a los cientos de miles de peruanos a las decenas y cientos de miles de ecuatorianos a los cientos de miles de portugueses de italianos de españoles con esas expresiones brutales de odio de violencia de fascismo de xenofobia y de racismo contra los nuestros contra los que llevan nuestra sangre contra los que tienen nuestro color de piel el fascismo es una enfermedad es una enfermedad contagiosa es una enfermedad que recurre primero a estrategias psicológicas de comunicación de imposición de falsas verdades para tratar de convertir a quien fuera objeto del fascismo en cosas distintas a humanos en cosas que merecen ser atacadas agredidas exterminadas no es cierto que las expresiones del fascismo no sean precedidas antes de una operación de los poderosos antes de que Hitler tuviera algún tipo de preeminencia política en Alemania se reunieron los más con piscos representantes de la oligarquía alemana y norteamericana Henry Ford fue a esa reunión con plata con dinero para que Hitler se encargara de exterminar a los comunistas y a los judíos les hizo el trabajo pues bien esto fue una operación de exterminio contra la identidad venezolana porque no es una cosa gratuita que una persona deleznable tan deleznable es que atropella a un niño con su vehículo manejándolo él y se da a la fuga a Julio Borges todo esto es absolutamente cierto hay un video que lo demuestra pongamos por caso que Julio Borges accidentalmente atropella a un niño con su vehículo manejándolo él estaba conduciéndolo él que clase de cobarde que clase de miserable que clase de es anti-humana se da a la fuga cuando un niño yace bajo las ruedas de su vehículo esa clase de ser deleznable fue la que dijo porque se lo mandaron a decir que los venezolanos y las venezolanas éramos una peste fueron los que dijeron que los destrozos que se generaban en el aeropuerto de Panamá era por las venezolanas y por los venezolanos fueron los que aplaudían cuando venezolanas y venezolanos eran sometidos a trabajo esclavo en Perú y en Ecuador son los que se reúnen con el fascista paramilitar narcotraficante de Iván Duque y aplauden cuando su vicepresidenta la de Iván Duque dice nos llama benecos cuando además para que se entienda el nivel extremo al que han llegado no solamente se refieren como benecos de manera despectiva y racista hacia los venezolanos que han ido a Colombia no el término beneco especialmente lo utilizan con aquellos colombianos o hijos de colombianos que han hecho su vida aquí en Venezuela y que van transitoriamente a Colombia porque esa es la gran mayoría de las personas que han ido a Colombia son en su mayoría hijos de colombianos hijas de colombianas o colombianos que aquí vinieron huyendo de la muerte huyendo del hambre huyendo de los paramilitares huyendo del narcotráfico entonces cuando se genera una cierta ¿cómo llamarla? actitud escamosa de que no las causas no son lo importante la causa es lo único que importa en estos casos porque si no se le hubiera dado todos los recursos comunicacionales y monetarios a Adolf Hitler pues la humanidad no hubiera perdido los cientos de millones de vidas que perdió en la segunda guerra mundial no hubieran muerto los 22 millones de soviéticos que murieron en los campos de batalla no hubieran muerto los más de 6 millones de judíos que murieron en los campos de concentración nazi si se hubiera detenido a tiempo si en ese afán de hacerse con el poder político y económico en Venezuela y adueñarse de nuestro petróleo Donald Trump no hubiera ordenado a Julio Borges a Juan Guaidó a Leopoldo López a Carlos Vecchio no le hubiera ordenado que lanzaran esta campaña psicológica en contra en contra de las venezolanas y de los venezolanos no hubiera ocurrido o quizás no estaríamos contando casos como este que estamos contando que es una expresión brutal de xenofobia en todas sus partes no solamente en lo que tiene que ver con la agresión en la escuela por parte de otros niños y otras niñas eso tiene más que ver con que ¿qué será lo que escuchan esas niñas y esos niños peruanos en sus casas sobre los venezolanos y las venezolanas? ¿qué van a escuchar? lo que Julio Borges dijo por los medios de comunicación lo que esas ONG que están inscritas en Perú como ONG de atención a migrantes venezolanos y lo que son agencias de trata de blancas y le quitan el dinero a los venezolanos y los engañan y los estafan esa es la pura verdad entonces ¿qué escucharán en esas casas? ¿qué viene saliendo del año 2019 2020 2021 en los medios de comunicación privados peruanos de qué hablan cuando hablan de los venezolanos? ¿qué es lo que dicen? ¿qué es lo que ponen allí? nunca va a ocurrir eso en Venezuela pero imaginemos por un momento por un momento por reducción al absurdo que los medios de comunicación de Venezuela y el gobierno bolivariano se llenan a la tarea de no estar de algún tipo de gentilicio de este continente o de otro muy por el contrario esto no solamente protege a los venezolanos y a las venezolanas sino que protege los derechos humanos de todos los habitantes de este planeta ¿qué hubiera pasado si como pasó en los medios de comunicación peruanos y colombianos y ecuatorianos y españoles cuántas noticias negativas a diario se publican en España contra Venezuela cuando hay miles miles de españoles que le matamos el hambre aquí en Venezuela que vinieron aquí huyendo de la guerra que vinieron aquí porque eran perseguidos por la dictadura fascista de Francisco Franco a cuántos italianos lo digo con dureza pero es la verdad cuántos italianos nos vinieron aquí y los acogimos a todos con los brazos abiertos cuántos portugueses y todavía son hermanos y hermanas nuestras cuántos según la agencia F5,5 millones de colombianos millones de colombianos y colombianas en el año 2021 no estoy hablando de un año anterior a que se impusiera la guerra económica contra Venezuela y voy más a este niño que fue salvajemente golpeado al nivel de provocarle una hemorragia cerebral este niño que la misma noche del atentado sangró por sus fosas nasales y por sus oídos en una prueba de la hemorragia cerebral que estaba teniendo fue llevado a un centro de salud y allí se le negó la atención le dieron acetaminofén tómate esto a Tamel y lo mandaron para su casa donde convulsionó donde perdió el conocimiento y lo volvieron a llevar a otro centro de salud del estado y le colocaron una inyección para el dolor tuvo la señora la madre de este niño que buscar como fuera recursos y pagar un médico privado para que ese médico privado constatara que la salvaje golpiza le había generado eso al niño pero voy más el director de la escuela que debería tener otro nombre tienes razón y lenia es una vergüenza que se llame Víctor Raúl Allá de la Torre es una vergüenza que ese colegio lleve ese nombre el director señaló que la madre de este niño era quien estaba haciendo una tortura psicológica contra los otros padres peruanos porque estaba pidiendo explicaciones entonces miren que no fue solamente la salvaje golpiza sino como hay un germen real de fascismo compartido a través de los medios de comunicación de fascismo que tiene que ser detenido y de agresión contra un venezolano contra un niño venezolano que tiene que ser detenida que no puede quedar impune que tenemos que dar una respuesta suficientemente contundente en este parlamento más allá de aprobar un acuerdo tienen razón Julio Chávez y Lenia Medina Alfonso Campos más allá de estar aprobando un acuerdo que se establezca una oficina desde este parlamento que colabore con la cancillería venezolana recibiendo las denuncias sobre maltratos a venezolanos y a venezolanas en el extranjero que una comisión del parlamento venezolano se comunique con el parlamento peruano y el parlamento peruano investigue todos los crímenes de odio contra venezolanas y venezolanos en el Perú era la operación que esperaba culminara con el derrocamiento del gobierno constitucional de Venezuela y ese odio que han ido regando por el mundo se lo iban a traer completico para acá porque ¿dónde están quienes quemaron vivo a Orlando Figuera? ¿dónde están? ¿dónde vive? descendientes italianos por cierto y de españoles ¿dónde vive? en España recibió asilo político un asesino un homicida que roció de combustible a un ser humano y le prendió fuego y luego se rió de eso ¿es un asilado político en España? ¿y asesinos son asilados políticos? en España y en Colombia basta que digan no a mí me persigue el gobierno de Maduro y a todos pueden ser narcotraficantes bueno llegaron al paraíso del narcotráfico claro eso es comprensible estafadores hay un tipo ahí un odontólogo que estafó un poco gente aquí en Venezuela y allí en España y dijo no me persigue el gobierno de Maduro un desconocido un odontólogo ese se robó cientos de miles de dólares basta con que digan eso entonces ¿a qué iban a venir? si el plan tenía éxito ¿a qué iba a venir Julio Borges? a hacer lo mismo que hizo Hitler en la Alemania del 36 37 38 y 39 a decir que los chavistas no son personas que el comunismo que el comunismo tiene que ser perseguido y tratar de reducir a algunos grupos humanos a la condición de subhumanos ¿para qué? para poder instalar el plan verdadero los asesinatos masivos las desapariciones forzosas la tortura de eso ya hay una muestra 40 años torturando pero estuvieron en el poder tres días el 11 de la madrugada menos de tres días el 12 y el 13 de abril del 2002 y de inmediato empezaron a llenar casas a golpear personas a desaparecer gente ese era el plan y ahora están más llenos de odio porque no les resultó porque ya no pudieron y yo creo que también tenemos que tomar decisión en lo que aprobemos en contra de tanta hipocresía porque uno ve a una a defesio que se llama ACNUR que no son otra cosa que un instrumento de los Estados Unidos de Norteamérica y de sus gobiernos para atacar a los pueblos que se resisten a ser oprimidos y uno los ve la forma como hablan y lo que da es asco ACNUR da asco asco de ACNUR asco y uno ve el tipo de declaraciones que tienen y lo que da es asco unos hipócritas es lo que son unos redomados hipócritas porque ellos son parte de quienes provocaron esa situación no acabamos de aprobar un millón de dólares diez millones de dólares cuarenta millones de dólares que le vamos a dar al gobierno de Duque para que atienda a los migrantes venezolanos o al gobierno ecuatoriano es decir personas utilizadas como mercancía eso da asco imagínense por un momento que Venezuela dijera que el gobierno del presidente Maduro le dijera ACNUR ¿cuánto tienes que darnos por atender la salud la educación la alimentación y la vida de seis millones de colombianos ¿cuánto corresponde? y ni un centavo ¿cuántos colombianos y colombianas recibieron la vacuna contra el COVID en Venezuela antes de que se colocara la primera vacuna en Colombia? ¿cuántos peruanos y peruanas recibieron la vacuna gratuitamente en Venezuela antes de que se colocara la primera vacuna contra el COVID en Perú? entonces sabemos que el gobierno bolivariano directamente el presidente Maduro está tomando cartas directamente en el asunto de este niño maltratado aquí no mencionamos porque la ley de protección al niño a la niña y al adolescente impide que se pronuncie el nombre de un niño sometido a este tipo de vejámenes lo sabemos pero este parlamento tiene que colaborar en ese proceso y en la denuncia perdónenme hermanas y hermanos de la oposición que sé que están apoyando este acuerdo en la denuncia de las causas principales de estas agresiones porque cuando un niño ahorca a otro niño y otros niños vienen y lo golpean y la única razón de la agresión es que es venezolano eso es una consecuencia directa de la operación psicológica de venezolanos somos una peste entonces que se apruebe no solamente un acuerdo de repudio no que se apruebe que esta comisión tome cartas en el asunto y se dirija al parlamento de Perú y con el parlamento de Perú se inicia una investigación sobre los hechos de odio en contra de venezolanos y de venezolanos que se exija reparación a las víctimas de estos ataques y que sobre todo y principalmente se exija respeto y sobre todo y principalmente que señalemos a los causantes de estos desmanes que señalemos a Julio Borges que señalemos a Juan Guaidó que señalemos a Iván Duque que señalemos a Kuczynski que señalemos a Lenín Moreno que señalemos a Mauricio Macri que son los verdaderos causantes de las agresiones contra venezolanas y contra venezolanos en el extranjero ciudadana secretaria por favor sirve a leer el proyecto de acuerdo acuerdo en repudio a la inhumana agresión y acoso contra un niño venezolano en una escuela estatal ubicada en la República del Perú considerando que un niño de nacionalidad venezolana de 11 años de edad fue víctima de un gravísimo acto de xenofobia en la República del Perú y casi pierde la vida luego de una fuerte golpiza que le propinaron sus compañeros de estudio causando una grave indignación al permitir las autoridades de ese centro de educación que ocurrieran tan lamentable hecho de trato cruel inhumano y degradante siendo este uno de los miles de casos de xenofobia discriminación y violaciones de derechos humanos de las cuales han sido víctimas las venezolanas y venezolanos en ese país considerando que los anteriores gobiernos de derecha en la República del Perú presidido por Pedro Pablo Kuczynski Martín Vizcarra Manuel Merino y Francisco Sagasti promovieron la xenofobia incitaron a la criminalización secretaria disculpe y permitieron que ocurrieran actos de discriminación sin brindar protección a las personas de nacionalidad venezolana considerando que es obligación del Estado peruano garantizar los derechos humanos de todas las personas en condiciones de igualdad incluyendo las extranjeras y por lo tanto tiene el deber de adoptar medidas para investigar establecer la verdad imponer las sanciones a que hubiera lugar y reparar integralmente a las víctimas de este lamentable suceso así como de las demás personas de nacionalidad venezolana que han sido objeto de hechos similares acuerda primero condenar enérgicamente la brutal agresión a la que fue víctima el niño venezolano de de la que fue víctima de la que fue víctima el niño venezolano de 11 años en un centro educativo en la república del perú segundo crear una comisión especial integrada por las diputadas y los diputados que a continuación se mencionan a fin de que se trasladen al lugar de los hechos realicen una investigación formal y se reúnan con todas las autoridades competentes especialmente las del parlamento de la república del perú leo los diputados diputado julio chávez diputada ilenia medina carrasco diputado pedro infante aparicio diputada angelí tamayo camperos tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 10 días del mes de mayo de 2022 año 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana esto es la propuesta de acuerdo ciudadano presidente gracias secretaria en consideración las honorarias diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado por favor manifestar al ponencial de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el día nacional de la afro venezolanidad esto de la propuesta del punto ciudadano presidente muchas gracias secretaria se encuentran con nosotros como invitados especiales en este punto representantes del congreso afro venezolano que hoy está reunido aquí en caracas venezuela en homenaje al negro primero de la revolución bolivariana aristóbulo y túres almeida están aquí con nosotros carlos chirino vocero del movimiento social de afrodescendiente miles rojas del movimiento social afrodescendiente darlin garcía ana abache carlos lópez del grupo cultural veroes demesia graterol yes mar barreto jose sumosa nancy estanga también todos ellos del grupo cultural veroes noel márquez del movimiento social afrodescendiente y axel dorante movimiento social afrodescendiente les enviamos nuestro abrazo solidario y nos complace muchísimo la presencia de ustedes hoy aquí voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada jasneidi guarnieri debate además con respecto a este proyecto solicita por el día de la venezolanidad sin embargo minutos antes también era noticia que la asamblea nacional aprobaba este acuerdo de debate en relación al acoso así como la violencia y brutal golpiza del niño venezolano en una escuela del Perú lo decía también el diputado julio chávez lo pertinente es la creación de una comisión especial que articule con el parlamento peruano también lo decía Jorge Rodríguez es momento de colocarle un límite a la xenofobia al abuso al maltrato contra los venezolanos residentes en el mundo y muy particular en Perú guarnieri también diputada por el bloque de la patria se refiere al segundo punto día de la afro venezolanidad se refiere a esta hora puntualmente ante la patria bueno hoy se hace presente y se siente se percibe el espíritu en este hemiciclo de las cimarronas y cimarrones forjadores de esta patria independiente quiero saludar a nuestro presidente de la asamblea nacional a nuestra segunda vicepresidenta a todos nuestros diputados y diputadas y por supuesto a nuestro pueblo afrodescendiente que hoy se hace presente para conmemorar esta gesta histórica que yo tengo mucha confianza en nuestros líderes porque hoy cuando estamos celebrando conmemorando 17 años de que esta asamblea nacional declare el día de la afro venezolanidad es gracias a un conductor de victoria que estaba aquí que fue el presidente Nicolás Maduro que en el 2005 presidía la asamblea nacional es gracias al comandante Chávez que se reconoció como uno más de nosotras y nosotros hoy estoy muy emotiva porque ver los rostros de mujeres y hombres de nuestro cumbe que resiste de ese cumbe lleno de historia del cual somos parte soy oriunda de Veroes y de Yaracubia en ese municipio afrodescendiente y además quiero resaltar un pueblo lleno de historia donde se dio el primer grito de rebelión independentista por el negro Miguel de Buría hace 470 años también hay que resaltarlo porque eso somos nosotros parte de esa historia y hoy cuando conmemoramos que el 10 de mayo estamos cumpliendo 227 años de esa rebelión histórica de nuestros ambos José Leonardo Chirino así como él muchos más compañeros y compañeras Hipólita Matea mujeres que se levantaron y que han llevado la bandera de lucha de nuestros pueblos afrodescendientes y que hoy nos permiten a nosotros ver una patria libre soberana independiente pero yo quiero resaltar a propósito de que estamos en el marco del congreso afrovenezolano en honor a nuestro cimarrón mayor Aristóbulo Isturi nos decía nuestro compañero diputado Suárez Chorio quien le designó ese nombre y así lo asumimos nosotros como nuestro cimarrón mayor y que en honor a él la juventud afrovenezolana tenemos que seguir su legado y seguir luchando yo quiero también resaltar en esta porque hablamos de esta nueva asamblea que vino a legislar para el pueblo saludar a todo el bloque afrodescendiente Roraima Casimira Mimou y bueno y todos Asia porque cuidado porque todos somos afro no se me vaya a escapar a algunos pero saludarlo con mucho cariño porque de verdad yo quiero hacer énfasis en unas comisiones que ha nombrado nuestro presidente Nicolás Maduro y que hoy reivindican la lucha de nuestro pueblo uno la comisión de la verdad histórica de la justicia y reparación de los daños causados por la colonización y otra de la cual muchos diputados y diputadas somos parte es la comisión especial para la revolución judicial porque hago énfasis en esta comisión porque el el texto que el acuerdo que se leyó anterior tiene conexión con lo que nosotros hemos llamado el racismo que existe y que algunas veces y nosotros desde la asamblea y dentro de esta comisión lo vimos por ejemplo en nuestra cárcel y lo traigo aquí porque es un tema que ayer la juventud afrovenezolana lo debatió y hoy soy vocera de nuestros jóvenes que decían y es una realidad que los diputados y diputadas pudimos ver cuando el despliegue de esta comisión y entonces desde aquí mis camaradas compañeros en esta asamblea nacional que es expresión de lucha en esta asamblea nacional que nos encontramos todos y todos nosotros queremos reafirmar el espíritu independentista que esa fuerza de nuestras cimarrones y cimarrones que nos mueven que nos sigan moviendo para construir una patria libre soberana e independiente y además expresarle por supuesto que hoy en este día histórico donde nosotros bueno nos llena mucho de orgullo no solamente el tema cultural sino lo que ha representado las y la mujer negra la mujer afro y desde aquí nosotros queremos reivindicarla e invitar que desde la asamblea nacional podamos nosotros conmemorar siempre junto al pueblo junto a los movimientos sociales afrovenezolanos defender proteger y mantener vivos los idearios los valores patrios de la libertad de la independencia de igualdad y la justicia y quiero decirles que desde esta asamblea nacional que ha venido legislando en favor de ese pueblo que mucho tiempo fue invisibilizado nosotros seguimos levantando la voz desde las diferentes comisiones y ayer en esa bonita instalación del congreso que nos llena de mayor compromiso porque faltan muchas cosas por hacer yo me recuerdo una anécdota que dice el profe que nadie le creía que era diputado yo le decía bueno a los muchachos ayer aunque hemos avanzado a pesar de 200 años de racismo podemos nosotros decir que aún nos faltan cosas por hacer y bueno aquí está este movimiento que se levanta con la claridad ideológica histórica con esa fuerza que nos enseñó nuestro cimarrón mayor que así será siempre para nosotros nuestro profesor de unidad de lealtad y de defender y hablar siempre con la verdad si algo caracteriza a nuestro pueblo afro de nuestro cum es la resistencia es la verdad y hoy bueno mis hermanos celebremos este día no solamente con nuestra cultura de repique de tambor sino con hechos con palabras que sigan enablando el movimiento afrodescendiente muchas gracias voy a consignar el acuerdo a la secretaria a este proyecto de acuerdo por el día de la afro venezolanidad recordemos que se celebra cada 10 de mayo y además se conmemora a partir del año 2011 por la revolución bolivariana tiene como objetivo realizar y enaltecer las raíces afro venezolanas reafirmando que han sido parte de la historia venezolana también que han conyugado con la construcción de la cultura y la idiosincrasia de la república bolivariana de venezuela por eso es parte de la democracia café con leche bueno definitivamente esta mixtura que tenemos nosotros aquí blanco pelo malo y orgullosamente afrodescendiente pero yo escuchaba definitivamente señor presidente colegas parlamentarios porque el debate anterior va entrelazado con esto definitivamente venezuela es uno de los países donde la gesta independentista estuvo de manera colindante con la abolición de la esclavitud yo no sé si definitivamente hechos puntuales como eso tienen que ver con el comportamiento también del venezolano el venezolano es definitivamente el único el único o venezuela es el único país donde cualquiera que llegue a otras latitudes al otro día le estamos diciendo pana yo no sé definitivamente si por ese origen por esa génesis que tenemos nosotros definitivamente nosotros no apela a aquello del destino manifiesto como apela en algunos de esos países donde definitivamente la xenofobia está presente donde el hijo del zapatero es zapatero y no porque definitivamente el trabajo del zapatero sea indigno el trabajo dignifica pero el hijo del zapatero en algunos de esos países donde se practica la xenofobia y el racismo definitivamente el hijo del zapatero es zapatero el nieto es zapatero y hasta el ya estará nieto es zapatero el hijo del zapatero es el médico el ingeniero y que probablemente hoy está sentada o está sentado en esta asamblea nacional el hijo definitivamente de ese negro de esa negra de esa venezolana o ese venezolano o esa venezuela de a pie de esa venezuela que viene de la provincia de la provincia es definitivamente el médico que te atiende y que no debería y no te va a negar definitivamente la debida atención yo recuerdo en algunas sociedades donde se practica también el racismo y la xenofobia en América Latina estoy hablando donde hay un adagio que no precisamente es así pero que de manera lo voy a edulcorar Chile donde ese adagio dice el que nace chorreado muere chorreado es decir no hay ascenso social esos son algunos códigos que nosotros tenemos que evaluar definitivamente aquí en Venezuela y yo de verdad digo que nadie escoge donde nacer pero si escoge donde vivir yo de verdad siempre lo digo he sido premiado de vivir en Venezuela y de haber nacido en Venezuela y definitivamente definitivamente siento que por eso en Venezuela de verdad si ha habido si ha ocurrido en algunos momentos en algunos pasajes en algunas circunstancias situaciones racistas en Venezuela pero no es el común denominador Venezuela no es un país donde impera definitivamente el racismo como común denominador que para entrar a la fuerza armada como en algunos países y estoy hablando de América Latina no entra un afrodescendiente no entra un negro pero tampoco entra un hombre o una mujer de las clases desposeídas y las clases humildes en Venezuela sí en Venezuela ocurre y nosotros esa lucha nosotros tenemos que mantenerla porque definitivamente además reivindicarla reivindicar además esos orígenes y reivindicarlos porque de verdad cuántos negros cuántas negras de esa colombianidad de ese Perú de esas costas vinieron a Venezuela y al otro día eran nuestras hermanas nuestros hermanos nuestros pana nuestra comadre nuestro compadre pero eso no ha sido el mismo tratamiento señor presidente colegas parlamentarios pueblo de Venezuela que ha recibido nuestros connacionales afrodescendientes venezolanas en su totalidad no ha sido el mejor tratamiento Venezuela va a cambiar y yo lucho por esa Venezuela para que pueda cambiar y el sueño que tengo de verdad no solamente que regresen a casa los que se fueron sino también que nosotros podemos decir con orgullo que podemos dar lecciones no solamente de lo que es no ser racistas sino también no ser xenofóbicos y por ende no ser fascistas la xenofobia y el racismo son principios son principios que denotan el fascismo la segregación por hechos culturales por hechos ideológicos religiosos raciales étnicos son principios que denotan el fascismo y el fascismo definitivamente no lo vamos a encontrar solamente en tendencias de derecha lo hay también en tendencias de izquierda y eso tendríamos que revisarlo el racismo también lo vemos en países en tendencias de derecha y de izquierda finalmente señor presidente colegas parlamentarios reivindico no solamente esta gesta emancipadora y la abolición de la esclavitud en Venezuela resalto la labor de José Leonardo Chirino de Pedro Camejo de aquella negra que amamantó a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio y Blanco la negra Hipólita pero también reivindico a todas las venezolanas negras negros afrodescendientes venezolanos venezolanos que definitivamente nosotros hacemos alarde de ese Venezuela si somos todos y seguiremos siendo todos muchas gracias feliz y bendecido día voy a dar la derecha de palabra al diputado Leonardo Chirino alusivo nombre bueno saludo presidente ciudadana segunda vicepresidenta colegas parlamentarios a nuestro movimiento afrodescendiente que nos acompaña el día de hoy aquí en esta asamblea nacional diputados y diputadas todos gracias un aplauso para ellos nuevamente porque se lo merecen hay que aclararles yo entiendo el diputado que me antecedió él quería hablar en otros puntos hubiera pedido el derecho de palabra en otros puntos pero lo que se celebra hoy es el día de la afro-venezonalidad es un día histórico un día histórico donde un grupo de afrodescendientes encabezado por José Leonardo Chirino nuestro ancestro dio su vida y fue un mártir porque pocos días después pocos meses después en el mes de agosto fue traicionado y ese imperialismo de aquella época como el de hoy que nos quiere doblegar lo descuartizó y repartió sus partes por toda la ciudad después de ser arrastrado entonces no es cualquier día no es una cuestión de café con leche porque ya ese es un comentario que no viene a lugar en esta asamblea hay que respetar ese legado de José Leonardo y de todos los próceres afrodescendientes le digo también que no es solo la lucha de José Leonardo que fue la que generó la conspiración de Guali España y que después Simón Bolívar 20 años después en 1821 fue que declaró la abolición de la esclavitud en este país que se logró años después se lo digo señor diputado y más allá usted que no cree que aquí había discriminación en nuestro país fue gracias a nuestro gigante a nuestro mandante Chávez que en este país los afrodescendientes y nuestros pueblos ancestrales indígenas es que tuvieron protagonismo en esta asamblea nacional y en este gobierno bolivariano que viva la patria que viva Chávez que viva los afrodescendientes de la afro-venezolanidad de este proyecto de acuerdo que ha sido presentado por la diputada Yasneidi Guarnieri recordemos que este instrumento legal tiene como objetivo realzar y enaltecer las raíces afro-venezolanas se va a cerrar se va a cerrar se cierra ciudadana secretaria por favor si no se le da el proyecto de acuerdo acuerdo con motivo de conmemorarse el día nacional de la afro-venezolanidad considerando que el 10 de mayo de mil considerando que el 10 de mayo orden diputados y diputadas adelante considerando que el 10 de mayo de mil setecientos noventa y cinco en la hacienda en las macanillas de la sierra de coro hoy estado falcón se produjo la rebelión de los esclavizados afrodescendientes liderada por el zambo José Leonardo Chirinos quien inspirado en las esperanzas de miles de seres humanos enarboló la bandera y la voz de la libertad en contra del yugo del imperio español considerando que el libertador y padre de la patria Simón Bolívar declaró la abolición de la esclavitud en mil ochocientos veintiuno como hecho histórico característico de dignidad identidad soberanía y símbolo de libertad inclusión igualdad y no discriminación asimismo reconoció las culturas de los pueblos africanos e indígenas como pilares fundamentales que constituyen la venezolanidad destacando la participación protagónica de los pueblos africanos e indígenas como figuras claves en el acompañamiento del libertador Simón Bolívar y demás próceres de nuestra América en las grandes luchas que conllevaron al inicio de un largo camino por la independencia y la fundación de una república soberana considerando que el 10 de mayo de 2005 la asamblea nacional acordó decretar el día nacional de la afro venezolanidad como legado histórico y cultural constitutivo de la venezolanidad así como en representación del heroísmo y sentir patria de los pueblos indígenas y afrodescendientes que resistieron y combatieron con honor y valentía en las luchas y gestas revolucionarias que dieron inicio al proceso independentista acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano y movimientos sociales afro venezolanos el día de la afro venezolanidad con el objeto de defender proteger y mantener vivos los idearios y valores patrios de la libertad independencia igualdad justicia y paz continuando el legado histórico y el espíritu combativo de José Leonardo Chirino el gran cacique huaycaipuro el padre de la patria Simón Bolívar y el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías segundo continuar el fortalecimiento de las políticas planes y programas dirigidos a combatir y erradicar el racismo la xenofobia y cualquier otro acto de discriminación desarrollando planes y programas formativos dirigidos al reconocimiento enseñanza y aprendizaje del pensamiento y legado de José Leonardo Chirino enalteciendo los lazos históricos de la nación venezolana y los pueblos africanos quienes participaron protagónicamente en las luchas y gestas del proceso independentista tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 10 días del mes de mayo de 2021 año 212 de la independencia 163 de la federación y 23 de la revolución bolivariana esto es la propuesta del acuerdo señor presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado con motivo de conmemorarse el día nacional de la afro venezolana y la ciudad sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la materia del orden del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión y quedan convocados para el próximo día martes a la sesión ordinaria correspondiente un abrazo a todas a todos y se me cuidan perdón el próximo día jueves se emocionaron verdad fue un acto fallido diría Sigmund Freud es el jueves 4 y 30 minutos de la tarde acá de finalizar esta sesión ordinaria que ha convocado ha convocado para el día de hoy el poder legislativo de la república bolivariana de venezuela en primer lugar ha sido aprobado este proyecto de acuerdo y debate en relación al acoso así como a la violencia y brutal golpiza de un niño venezolano en una escuela del Perú recordemos que este caso había sido denunciado por el fiscal general de la república Tarek William Saab y ha dado a conocer además el diputado Julio Chávez presidente de la instancia especial que investiga los hechos de crímenes de venezolanos en el extranjero que es necesario la conformación de una comisión que enlace con el parlamento del Perú para instar a una investigación exhaustiva con respecto a este caso también lo decía Jorge Rodríguez presidente del parlamento lo decía textualmente y decía además que Venezuela ha sido el cuarto país receptor de peruanos en la república bolivariana de Venezuela también por último y no menos importante se aprobaba este proyecto de acuerdo por el día de la afro-venezualidad es cada 10 de mayo conmemorado así a partir del 2011 y tiene como objetivo resaltar y enriquecer los raíces afro-venezolanos reafirmando que han sido parte de la historia política venezolana y que han coadyuvado además en la construcción de una cultura y la indiosincrasia venezolana esta es la información que hasta el momento se generó acá desde el hemiciclo de sesiones de esta honorable asamblea nacional cuando el reloj en Caracas, Venezuela marca exactamente las 4 y 32 minutos de la tarde hora local despedimos esta transmisión